Son dos jornadas que están previstas, como bien decís, en el marco de la convocatoria tanto de PIMEC como de PELPA y son jornadas que forman parte de las instancias de acompañamiento y asesoramiento que se están desarrollando, tanto para los proyectos innovadores como para los proyectos de lectura y escritura. Mañana jueves, desde las 9 de la mañana, nos estaremos encontrando en el aula 32 del pabellón 4 para compartir los proyectos de los grupos y la intención es generar intercambios entre los equipos de trabajo, que se puedan estar presentando y reconociendo qué actividades, en torno a qué problemas se está trabajando en la enseñanza de grado. ¿Se presentan avances de estas propuestas? Sí, la idea es que vengan con una versión avanzada de sus proyectos, podríamos decir que es un pre-proyecto con la formulación del problema, los objetivos, la propuesta innovadora y la investigación evaluativa en el caso de PIMEC y en el caso de las jornadas del viernes de PELPA, de los proyectos de lectura y escritura, también sus versiones avanzadas en torno al problema que van a abordar a partir de la lectura y la escritura, las actividades que están proyectando los docentes y la evaluación tanto de los aprendizajes como del proyecto en sí mismo. Nos decía que mañana a primera hora se juntan en un aula y después se distribuyen por comisiones. Sí, la intención es encontrarnos en el aula 32 del pabellón 4 a las 9, con algunas consideraciones generales para todos los grupos y luego nos estaremos dividiendo en comisiones según las áreas prioritarias que están definidas en la misma convocatoria y del mismo modo en que han venido funcionando las comisiones asesoras durante el mes de febrero.